Tenemos buenas noticias en Holmes en Rubí del Estrecho. El equipo senior se agupa al liderato de segunda división regional en el grupo central. El equipo de Ezequiel Vigo y Phil Nielsen, el Estrecho, ya es líder de este grupo en regional andaluza tras ganar 0-50 con autoridad en su desplazamiento a Marbella este domingo. También victoria del conjunto sub-18 frente al conjunto de Luma. Gran victoria de la escuadra sanroqueña frente al Marbella Rugby Club. El equipo salió a por todas sabedores de la importancia de obtener una victoria con bonus. Y fue un partido muy completo en todos los aspectos, sobre todo dejando al equipo tras el partido como máximo anotador y con menos puntos en contra de su grupo, mérito del trabajo que se lleva realizando desde la pretemporada. Desde la entidad que preside David Arias ha agradecido a Masbro Insurance Brooker por su esponsorización al jugador del partido, a Ale, el talonador del Estrecho, que hizo un partido alucinante para enmarcar. Ahora toca descansar la semana del puente y esperar al siguiente partido en casa, frente al Nerja, segundo clasificado en el grupo. Por su parte, el sub-18 Rugby del Estrecho ganó 24-0 en casa en el choque que disputó ante el San Jerónimo Fundación Samu. Ale comenzaba abriendo el marcador con un intento excelentemente culminado y que fue convertido por Germán para dar la primera ventaja de choque al conjunto sanroqueño 7-0 tras 10 minutos jugados. El medio tiempo finalizaba con resultado de 12-0. En la reanudación, el Estrecho movía el banquillo realizando seis cambios, incluidos cuatro jugadores sub-16 de segundo. La segunda mitad comenzó con un brillante Rugby abierto. Las jugadas de estrategia que se trabajaron en los entrenamientos de la semana causaron buen efecto en el campo. Aún iban a anotar primero en la segunda mitad con un titánico esfuerzo en solitario característico convertido por el alemán para llevar el marcador 19-0. El último intento fue anotado por Connor, el incondicional del equipo. Después de un largo periodo de defensa, el árbitro puso fin al juego con el marcador final en 24-0.